Bien, esta micro cápsula, este video es para ilustrarte un poco de cómo es un día en mi vida. Mucho me has preguntado acerca de cómo le hacemos para tener este estilo de vida móvil, este estilo de vida de nómada digital. Y bueno, pues estamos listos en GES para compartirte esto que hemos seguido paso por paso para poder llevar todo esto de manera global. Ha sido siempre mi sueño y todo el tiempo que estuve construyéndolo, hoy es mi realidad. El poder tener una computadora, poder viajar por el mundo y seguir trabajando, seguir generando y seguir haciendo nuevas cosas, innovando con creatividad y con poder seguir haciendo cosas mediante distancia. No importa la distancia en donde te encuentres, siempre y cuando tengas una laptop y una computadora, bueno, una laptop, una computadora o conexión a internet, puedes trabajar. Y eso es lo más importante que quiero transmitirte en este seminario nuevo que estoy poniendo para ti. Vamos a iniciar con varias sedes en todo el mundo para, de hecho, poner el ejemplo a lo que me refiero. Y bueno, pues vas a poder aprender cómo ser un nómada digital. Como puedes, desde cualquier parte, con una conexión a internet, una computadora, puedes empezar ya a hacer tu propio negocio en línea y puedes empezar a adentrarte en este nuevo mundo digital. Hay muchas personas que se van a quedar fuera de este mundo digital y son las que no van a capitalizar esto. No son aquellas que piensan y que siguen pensando que pueden vivir del pasado. Ojalá no seas una de esas personas que está cerrada al cambio, porque el mundo es digital. La transición digital es quieras o no. El hecho de que no te guste no quiere decir que no exista. Entonces, más vale que si no te gusta, empieces a saber cómo funciona. Porque cuando a veces algo no nos gusta es porque no lo entendemos, o le tenemos miedo porque no lo conocemos. Y eso es normal hoy en el mundo de la transición digital. Pero si eres de las personas que quiere adaptar su empresa, su negocio, o quieres simplemente salir de esa carrera de la rata y empezar a capitalizar de forma constante alrededor del mundo, esta es tu oportunidad. Voy a poner los links aquí abajo para que puedas suscribirte. Desde aquí mi oficina. Y me encuentro en un trayecto de tren de Barcelona a Madrid mientras te estoy diciendo esto. Y pues estoy, de hecho, aquí trabajando en la oficina y quería tomar una pausa para poderte explicar un poquito acerca de eso. Así que voy a poner los links aquí abajo para que puedas suscribirte desde ahora. Toma dos minutos de manera digital. Y nos vemos en las próximas semanas. Voy a estar impartiendo este seminario. Espero que vengas con nosotros para aprender esta transición digital. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión de misión. Nos vemos ahí. Son lugares limitados porque esta primera emisión vamos a dar mucho valor, además de dar sorpresas nuevas que nunca había compartido ni compartiré ni en masterclasses ni en videos ni nada. Es lo último de lo último que he aprendido y quiero y deseo compartirte. Nos vemos. Da clic aquí abajo y regístrate ya.